buenas noches qué tal todos voy a hablar de algo no sé si es exactamente filosofía existencia lo que es lo que sí sé es que la comprensión de este de estas ideas de este concepto que yo llamo humanismo gaia es como una matriz que nos ayuda a desanudar o sea comprender cómo están erradas todas las cosas que hemos hecho cómo hemos hecho las cosas en la civilización y cómo entendemos las cosas que nos ocurren para identificar los que están equivocados los errores y darnos hacernos ver todo un panorama completamente distinto para comprender el comprender el mundo el mundo de otra manera y realmente sí poder de esa manera no sufrir más no tener más los problemas con los cuales nos afligimos hablemos del sufrimiento hay dos tipos de sufrimiento el sufrimiento natural que viene por la naturaleza las enfermedades la vejez el cuerpo se deteriora el clima los cataclismos geográficos etcétera geológicos y el sufrimiento que causa el ser humano nosotros generalmente se puede decir en la civilización de hoy no consideramos no vemos una gran separación entre estos dos o sea los sufrimientos causados por el ser humano a diferencia de los sufrimientos naturales porque más o menos los agro identificamos los identificamos más o menos en la misma zona sin embargo hay una gran gran diferencia en efecto el ser humano tiene la capacidad tiene la capacidad inteligente de acabar con sus sufrimientos los sufrimientos causados por nosotros mismos contra otros los sufrimientos los sufrimientos con los cuales afligimos a otros seres humanos completamente pueden desaparecer no hay nada que lo impida algunos ya estarán intuyendo que esto va para el lado de la religión y no se equivocan también tenemos una gran capacidad de casi acabar prácticamente con los sufrimientos naturales porque tenemos tal semejante de inteligencia como para que tenemos la capacidad de entender la biología la química sanar todas las enfermedades y protegernos de todos los males geológicos o climatológicos que nos puedan llegar a afligir o sea que realmente el ser humano de una manera laica sin hablar de religiones ni nada tiene la capacidad de crear su propio paraíso terrenal o sea que es el paraíso el paraíso es el mundo la asociación creada por las manos del ser humano no como dice la religión la religión dice que lo tiene que hacer dios pero bueno dios es un asunto teológico que puedo llegar a enredarme mucho si me meto pero se refiere a que lo lo que es obtenible cuando en la escritura dice que el reino de dios o el paraíso ya se encuentra adentro de nosotros como la levadura etcétera se refiere a eso de que estamos creados con una inteligencia tal capaz de crear el paraíso bueno este cuando yo era chico que vivía en casa todavía con mayormente con mi madre veíamos todos los fines de semana una documental que se llama cosmos con cara o zagán quien fue como una especie de mentor para mí por la facilidad con que explicaba las cosas la manera en qué sensatamente te hacía entender ciertas cosas en esta documental se habla mucho de planetas y pero mezclaba hacia una un pupurrí una especie de de mezcla de historia acontecimientos históricos que los conectaba con lo que descubrían los astrónomos etcétera muy buena documental estamos hablando de hace como 30 años creo que fue una serie que duró como un año o dos años este bueno se puede aún acceder me imagino se pueden estar ahí los capítulos en internet para verlos había uno que me dejó que me llamó la atención y realmente hoy 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 vi cómo aplica para poder explicar algo y y este básicamente carlos salán explicaba la de la dificultad de entender otras dimensiones en realidad estaba hablando de algo mucho más complejo de lo que lo que quiero hablar de dónde quiero aplicar esto este y era que en distinta una dimensión no podría nunca entender por una quinta no podría entender la cuarta o la cuarta no puede entender ni la tercera puede entender la cuarta y viceversa básicamente porque es entonces daba el ejemplo de que hay una una página una hoja de papel de los seres bidimensionales entonces hacía un dibujito la documental donde mostraban la página que narraba carlos salán y veía celos los seres como manchas que se desplazaban tocándose pero alejándose uno del otro no se podía super imponer porque si vos la mirabas así la hoja no tenía dimensión era una hoja bidimensional entonces los seres de esta dimensión existían y se movían en sobre esa página de papel en la manera existencial que ellos la única manera existencial que ellos conocían entonces explicaba que de repente qué pasa si viene un ser está viajando un ser de una de una tercera dimensión de una dimensión tridimensional y pasaba a través de esta hoja de papel o sea del mundo de los bidimensionales los el ser tridimensional tendría una experiencia que se acerca a un plano de los seres que se agrandan se agrandan de repente pasa a través de todo y los deja atrás y se fue de su mundo mientras que los seres que están en esa existencia bidimensional lo que experimentarían o sea lo que verían sería que aparece una mancha no al entrar la manzana dije una manzana así de una manzana que entrar en ese plano aparece primero el puntito donde aparece la manzana después agranda porque a medida que pasa la manzana el perímetro se hace más amplio y cuando termina de pasar termina otra vez en un puntito y desaparece y no la ven nunca más por un por unos instantes vieron una mancha que apareció se agrandó se achicó y desapareció bueno es una visual es una metáfora muy interesante para explicar la lo que nos ocurre en el razonamiento lógico el ser humano tiene una capacidad cógnita tridimensional porque su cerebro está formado a través de todas las influencias y todos los efectos y las experiencias cógnitas que se juntan en el desarrollo evolucional de su cerebro a través de millones de años por los oídos por los por los lo que escucha lo que escucha es tridimensional lo que ve es tridimensional su existencia sabe que es temporal o sea que empieza en un momento en el pasado y termina en el futuro o sea que la comprensión de las formas vivientes y por lo tanto de los órdenes sociales de la manera en que funcionan las dinámicas de interacción social la colectividad de la comunidad humana y todo lo que lo que comprendemos para poder luego generar discursos sobre nosotros mismos sobre juzgar una persona su comportamiento lo que le ocurrió en su vida lo que probablemente haga o de qué se trata esa persona y definirla inclusive pertenecen a ésta a esta percepción de la existencia tridimensional pero tenemos el problema que el idioma el lenguaje es lineal o sea a medida que ustedes me están escuchando es como si fuese un trencito de palabras que viene una atrás de la otra y la entra por el oído no asimilan y luego cuando tienen que transmitir eso que aprendieron también tiene que salir de vuelta con una con una cinta digamos que que produce una una tele tele type como es de esas máquinas de 3 cuando antes de que intentaran la internet había unas máquinas que sacaban una tirita de información con agujeritos bueno y ese básicamente es nuestro lenguaje no solamente por este motivo pero por otros motivos por ejemplo nuestra necesidad de sobrevivir sobrevivir ante las dificultades las amenazas existenciales de la tierra o sea que se va a atacar un tigre cuando vivíamos en la época de las cavernas antes de la era de bronzo y de la era de guerra y todo no y todo lo que precedió anteriormente teníamos una condición existencial que realmente afligida por todas las fuerzas que fueron formando y moldeando el cerebro a medida que pasaron los miles y millones de años estar constantemente afrontando amenazas a la voluntad de querer vivir que es la primer la primer fuerza de orden digamos de querer la luz y la vida querer avanzar lo único que entiende es querer avanzar querer vivir es lo único que puede pensar no es que negocia a ver si quiero si no quiere vivir no la vida quiere vivir punto y sigue queriendo vivir hasta que se le acaba la gasolina no tiene más se le gastó el cuerpo y no puede vivir más pero no tiene ese es el primer es como la primer palabra digamos en un juego quien empieza quien larga la pelota la primer idea es la voluntad a querer vivir sobre eso viene el segundo juego o sea la segunda influencia que son es lo que bueno probablemente vengan otras donde buscar comida donde desplazarse como escapar del frío etcétera hasta que de repente tenemos algo que amenaza esa voluntad a querer seguir viviendo o a obtener comida o a protegernos del frío o protegernos de un animal o lo que fuese se convierte en una amenaza primaria porque es tan fuerte la voluntad de querer vivir en todas las formas vivientes que lo que amenaza se convierte en su prioridad porque lo único que quiere puede entender no hay lugar para alternativas en la voluntad de vivir por lo tanto cualquier cosa que se presenta como una amenaza se convierte en un objetivo de vencer de correr de lado entonces en nuestro cerebro se ha formado una linearidad muy pronunciada que es la expectativa de que puede que en cualquier momento o por algún motivo aparezca algo que se va a oponer a la voluntad del vivir bueno y que define una línea más que dos puntos o sea, dos puntos son la polarización la conceptualización de esta relación del querer vivir y lo que puede llegar a aparecer en cualquier momento o que la vida o que este mundo nos pone delante que es un obstáculo una interferencia una amenaza al querer seguir viviendo entonces tenemos un lenguaje linear tenemos una condición existencial de sobrevivencia que tiene que ver con la polarización y la linearidad y tenemos otros factores como que el ser íntegro y único resulta necesitar dos géneros para reproducirse y tenemos que ser una noche y un día no hay dos soles con un día un medio día y una media noche no, es claramente un día y una noche entonces estamos muy portados a entender el mundo a razonarlo a través de polarizaciones sin embargo más predominantemente aún es la concientización de que es una existencia tridimensional como dije al principio la percepción de la condición existencial es una tridimensional ahora, dentro de esa condición existencial tridimensional se encuentra esta predisposición a querer linearizar o querer polarizar la comprensión de lo que ocurre entonces, ¿por qué estoy haciendo este video? porque acabo de ver un señor, un psicoanalista creo que es que habla de la grieta y la importancia de no todo o sea, que él está contrario es una idea muy liberal o sea, que es bueno tomar tus elecciones y tener la oposición porque eso te da libertad de elegir bueno, es toda una idea, una ideología liberal pero yo le acabo de contestar y que pienso que está errado porque en realidad la inteligencia más alta más comprensiva, más articulada más profunda más exitosa más verdadera a las formas existenciales vivientes es una que parte como punto de partida son una base de colectivismo y de colectividad ¿por qué? porque todas las formas vivientes parten de una pluralidad de entidades o sea, la evolución, la naturaleza, no crea un prototipo y luego hace una colectividad no, empieza y arranca con la comunidad con la colectividad, con muchos a la vez y esa es la forma viviente una forma viviente que siempre va a ser una de muchos individuos muchas entidades por lo tanto, si queremos comprender la condición humana las condiciones sociales las condiciones de colectividad y comunidad hay que entender hay que razonar a través de la mente que comprende la colectividad de los asuntos o sea, la interacción, las dinámicas que se mueven, se desplazan dentro de ese conjunto viviente que sería una unidad en práctica porque la evolución solo entiende unidad y da por descontado que viene como una colectividad no sé si me explico entonces, ¿qué pasa? el señor que acaba de hacer este video me voy a fijar el nombre Augusto Pérez Marcelo Augusto Pérez está volviendo, digamos a la tendencia que tiene el ser humano donde está más cómodo porque si yo tengo un problema un enemigo, un opositor me puedo organizar puedo entenderme me siento más seguro o sea, que volvemos a esa parte necesaria que es ese instrumento de razonamiento que existe dentro de la conciencia cósmica del ser humano que es la linearidad, la polarización pero lamentablemente la polarización y la linearidad nos limita nos hace querer tomar partido bando de un solo lado crear un discurso mientras definimos al opositor y nos alejamos de comprender realmente la estructura o sea, la situación de base por ejemplo para dar un ejemplo más concreto más tangible el gobierno la patria la nación cuando el pueblo el pueblo está primero el pueblo se junta se juntó en el valle en la plaza de mayo en donde sea en la plaza de la revolución y a los gritos dijeron nosotros queremos ser una nación ese pueblo no tenía un perímetro se identificó como seres humanos por un montón de cosas víctimas de una colonización una conquista o el mismo idioma la misma forma misma proveniencia mismas formas culturales o sea que el pueblo es lo que viene primero y crea quiere crear su definición política como nación bien el pueblo se puso de acuerdo creó una nación y luego dice bueno, esta nación queremos que tenga un gobierno vienen de la mano ¿no? nación y gobierno enseguida y hablan y diseñan ¿cómo va a funcionar ese gobierno para la administración de quién? de todo el pueblo de toda la colectividad del conjunto de esa gente va a gobernar va a administrar ese ese gobierno esa forma gubernamental bueno pasa el tiempo pasa el tiempo aparecen los partidos políticos que es todo otro tema yo creo que bueno no voy a cambiar de tema pero bueno ¿qué sucede? inicialmente la gente entiende que el partido político tiene que hacer funcionar el gobierno por lo tanto si hay un cierto nivel de conocimiento y países se han acercado han estado más cercanos a esto se han alejado más de esto si no no han tenido absolutamente ninguna ningún conocimiento de esto pero de todas maneras siempre ha existido hemos logrado no distanciarnos demasiado de la debida inteligencia que comprende que el partido político por sus filosofías políticas hará funcionar el mecanismo de ese gobierno que originalmente diseñamos como pueblo bien o mal va a servir a la educación pero no es tan bueno para el comercio es una filosofía que funciona bien para las relaciones internacionales es una filosofía que no funciona tan bien para lo que sea que se yo asuntos de agricultura hagamos de cuenta esa inteligencia puede fácilmente ir disipándose y desapareciendo porque la tendencia como expliqué antes es que caemos presa a una a un razonamiento dual polarizado linearizado al caer en esa conformación nos obligamos a crear el problema o sea ¿dónde estoy nosotros? yo necesito comer y ahí están no sé los lobos que siempre me están robando la comida ¿no es cierto? entonces mi problema aparece esa tendencia a configurar y a razonar todo de esa manera polarizada el enemigo ahora es el lobo y yo necesito comer y todo lo demás que define mi aldea mi cultura mi país y los sistemas que tenemos para sobrevivir que no tienen solamente que ver con los lobos y las ovejas que nos roban los lobos sino que tiene que ver con todas las formas de comer las relaciones que tenemos también con otros animales que no son agresivos inclusive por ahí tenemos algún que otro lobo que es también animal mascota en la aldea todas estas cosas empiezan a desaparecer es como que se nos achica la mirada y nos obsesionamos con la polarización y la linearidad binaria digamos entonces a lo que voy es que bueno esto esto continúa esto o sea de repente cuando menos nos damos cuenta lo único que nos importa hacer es que yo soy de izquierda o yo soy de derecha y mi atención se dirige a ver si sos derecha o izquierda porque lo que más me importa es si estás con los míos o sos de mi opositor como eso se convierte en la prioridad y ya me he alejado de la comprensión de la totalidad escucho que alguien dice una cosa que se asemeja a lo que yo digo entonces es mío no me importa el resto lo que diga escucho que alguien diga algo que se asemeja a lo que es el opositor es de los opuestos entonces como yo estoy fijado y obsesionado con esta partido de fútbol intelectual digamos en el cual se ha convertido la comprensión del gobierno lo que antes era una cosa circular espacial ahora se convirtió en una pelea de dos bandos como yo estoy obsesionado he configurado mi razonamiento mi manera de comprender el tema de esa manera estoy empezando también a buscar y subconscientemente motivos y justificaciones por lo cual esa persona bien pertenece a esa oposición entonces cosa que diga esa persona cosa que es comunista izquierda o cosa que diga esa persona es un fascista es un derecha es uno de derecha o lo que sea y como pueblo nos ponemos muy limitados e ignorantes por caer en esa en esa tendencia primitiva que tenemos que existe por un motivo pero al caer tan fácilmente en eso esa tendencia nos alejamos de la capacidad que tenemos o sea lo más alto que teníamos en algún momento que era organizarnos de una manera más orgánica colectivamente escuchándonos a todos hablando con toda la población y decidiendo juntos que queremos una nación con una forma de gobernación y todos los elementos que esa forma gobernativa deberá tener educación agricultura economía defensa etc 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 comprendiendo todos esos elementos articulándolos individualmente era algo que ya estábamos haciendo cuando de repente al convertirnos en una polarización nos alejamos y nos pusimos muy tontos y creamos además en el país una 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 separación de niveles dejamos que más arriba la gente que trabaja con ese aparato gobernativo que inventamos en 1816 o cuando fuese y entienden que no saben que no todos también se han separado polarizadamente pero están tienen mucho más contenido de conocimiento y de educación que tiene que ver con hacer funcionar el gobierno entonces ellos se quedan se distancian más de un pueblo que se queda abajo al nivel del piso peleándose agarrándose de los pelos porque son de dos partidos y lo único que le importa es buscar cómo insultar o cómo ofender o cómo hacer el ridículo del otro porque ellos son de los otros entonces en eso se han convertido particularmente los países del continente americano por algún motivo extraño será porque los latinoamericanos siempre quieren copiar todo lo que hace Estados Unidos pero increíblemente Estados Unidos también ha caído el gran país que llegó a la luna se está agarrando los pelos izquierda y derecha izquierda y derecha con dos personas peleándose en lo que antes era una una articulación una cosa una conversación global ahora todo se trata de una o sea los opuestos los socialistas todo se ha convertido en esta se ha reducido en una pelea binaria y este bueno lo binario solo existe en lo biológico es a lo que ha reducido lo que ha no reducido sino que ha recurrido la biología de todas las formas vivientes para poder procrear pero la inteligencia no tiene nada que ver en realidad porque la inteligencia es una conjunción es una es una de todos de un montón de expresiones cógnitas que se juntan para formar un solo cerebro pensante o sea que nada tiene que ver con la polarización y con la como cree este señor que hay gente siempre hace mucho o sea siempre han habido últimamente filosofías que creen que el ser humano está dividido en buenos y malos femenino masculino no no es así para nada la 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 comprensión binaria de la que va se extiende solo a la condición biológica de reproducción y proliferación de las formas vivientes para lograr el sexo básicamente una vez que se acaba con el se acabó el sexo en realidad lo que le interesa a la evolución es producir inteligencia producir la inteligencia de un cerebro y ese esos cerebros que no solamente ser humano sino que todas las formas vivientes se evolucionan evolucionan a través de una condición cógnita de muchos sentidos ojos nariz boca piel sensaciones conocimiento el conocimiento de la experiencia cognitiva en sí del vivir y de verlo que todo eso se también se agrega a la continua a la continua evolución del cerebro o sea que la situación binaria y lo idónico es esto que en cuanto a lo sexual estamos queriendo reinventarlo y eso que no se puede solamente tratar de lo binario tenemos que inventar géneros últimamente que están ocurriendo pero en cuanto a lo que no es binario que sería por ejemplo cómo comprender el funcionamiento del gobierno de nuestra nación de nuestra patria lo estamos haciendo binario o sea estamos invertidos no sé si estamos invertidos bueno ahora antes de que se haga mucho más largo esto voy a cambiar a la relación o sea la relación entre la dificultad de la condición existencial del ser humano agreguémoslo a esto o separemoslo como tema si queremos ver bien que esto quede bien comprendido pausemos hagamos dos capítulos distintos la condición existencial del ser humano es una que básicamente tiene todo yo creo tengo una teoría que todo puede ser explicado por tres puntos uno que es místico ambiguo invisible espiritual no sé o apenas naciente o que se trata del futuro y del pasado y después básicamente dos dos comprensiones que nos ayudan esto es interesante porque acabo de decir que lo binario solo existe en lo sexual y ahora estoy por explicar una situación que podría ser binaria pero no lo es podría ser una un círculo una esfera femenina y una línea o un cuadrado no sé masculino pero no lo es porque no está representado físicamente sino que es algo que pasa dentro del cerebro y de alguna manera lo que quiero explicar se ve es como si fuese una proyección de la manera en que funciona nuestro cerebro hacia las propuestas políticas que hemos que estamos haciendo en la civilización entonces básicamente el ser humano evolucionó con dos partes principales dos zonas cógnitas que manifiesta su inteligencia dos zonas de experiencia cógnita que expresa su inteligencia que son la parte del yo el individuo y la parte colectiva o sea la parte colectiva del aspecto cógnito inteligente es mucho más intuitivo está conectado a un pasado infinito es el que simplemente sabe las cosas biológicas naturales y las sabe y las puede hablar las puede razonar sin tener que estudiarlas porque las aprende por experiencia de vida por mirar por observar la existencia y por asuntos intuitivos que simplemente sabe que son así también porque quizás fue como fue criado a su vez por sus ancestros la parte lógica o la parte individual del yo es la que razona en ese silencio precoz de la mente de cada individuo está la inteligencia lógica que razona que inventa que analiza se podría decir que es también la punta de lanza digamos porque es más egoísta se trata más del ego no está pensando necesariamente tanto a los demás mientras que la otra la otra parte la parte más colectiva del cerebro está más consciente de ser aceptado de ser integrado de aprender de todos los demás para saber qué hacer y por ejemplo para las dos zonas están expresadas en el único en un solo cerebro o sea no hay diferenciación interna no se puede decir esta por acá y esta por allá no hay derecha izquierda algunos dicen que el cerebro tiene un poco un poco más de lo lógico y un poco más de lo creativo de algún lado y quizás si se puedan encontrar estas dos partes conceptuales que estoy describiendo sea en uno que relativamente al otro la otra mitad del cerebro pero para dar un ejemplo por ejemplo nos levantamos a la mañana yo con mis amigos mi familia o solo como sea y bueno tenemos sed de repente y caminamos al arroyo donde sabemos que ya sabemos que está el arroyo ahí agarramos un poquito de agua y a lo mejor recogemos algunas frutillas que ya sabemos que se encuentran cerca del arroyo entonces hay una el pensar o sea la inteligencia está muy ligada a lo que es a la verdad que tiene que ver con satisfacer naturalmente tranquilamente instantáneamente el hambre que siento entonces esa parte de la civilización esa expresión de lo que podría ser unas horas de vida de un ser humano a través de sus decisiones las decisiones que tomó a través de su inteligencia están muy ligadas digamos a la esfera orgánica a la esfera de la verdad absoluta de la forma viviente colectiva etc de repente otra otra escena podría ser de que tengo que salir a comprar una olla necesito agua destilada porque el agua que sale de la canilla no es buena tengo que comprar carne fresca hoy los polotos que necesito para hacer ese goulash no los tienen acá subo sobre el auto toda una producción culinaria que además estudié en algún libro y que resulta ser la comida apropiada para los invitados que voy a tener ese día y bueno y se manifiesta otra expresión de mi inteligencia que es la elaboración de la lógica de la inventiva de de todo lo que es capaz de hacer el ser humano siempre para satisfacer al fin y al cabo lo que es la necesidad primaria pero hay dos expresiones distintas una es el arte culinaria elaborada con utensilios y que se yo y la otra es simplemente ir a ver ido al arroyo y haber agarrado algunas frutillas y satisfecho la misma necesidad entonces la existencia del ser humano básicamente está ¿cómo me puedo decir? está expresada en la conjunción de estos esta de estas dos inteligencias simultáneamente que trabajan juntas pero tienen no obstante sin embargo una relación mi capacidad intelectual lógica analítica inventiva tiene es como si fuera un ser en sí hagamos de cuenta mientras que lo que haría en cuanto a su referencia orgánica colectiva siempre en el presente ya dada por la vida intuitiva ya lo dije etc es otra entidad hay una relación entre estas dos no se ve la relación quizás se ve la relación sí bueno sí claro que se ve la relación entre los dos ejemplos culinarios que yo di ¿por qué? porque la lógica inteligencia analítica lógica inteligencia analítica también produce papas fritas hechas con aceite hidrogenado por ejemplo mientras que la mente natural sigue yendo al río a comer las frutillas o a comerse una mojarrita ¿qué pasa? esta nos hace daño porque comer solamente papas fritas y cosas que inventamos que nos parece ser ricas o que nos parece que es fácil de producir y nos dan menos trabajo todo lo que logra la inteligencia analítica producir en cantidad masiva etc termina teniendo una tendencia a traicionar o a ir en contra a lo que al fin y al cabo es verdadero sano siempre presente siempre natural conectado a la realidad perenne de nuestra forma viviente entonces acá es donde vemos lo que lo que le ocurre a la civilización humana o sea nosotros creamos un país para organizarnos mejor y que se yo para no trabajar tanto para que todo se haga organizadamente y de repente sentimos una parte de nosotros que tiene conflicto con otra nación por el motivo que sea bueno y otros aspectos de nuestra naturaleza más primitivos por ejemplo el pensamiento binario polarizado nos limita a no ver la totalidad del asunto la totalidad del asunto sería por ejemplo que la humanidad entera puebla el planeta o sea que no hay realmente nada que esté designado a un idioma a una gente naturalmente en la mente orgánica en la comprensión la intelectualidad arraigada en el siempre presente de la forma viviente comprende a través de su inteligencia que en realidad no hay algo que esto es mío y esto es tuyo eso lo crea el ser humano para hacer funcionar sus sistemas porque ese gobierno que inventó para qué sé yo porque no no quiso más tratar de entender el idioma del otro o porque por lo que fuese trazaron la frontera entonces la lógica analítica la inteligencia precoz que también avanza que también empuja al servicio de la forma viviente pero lo hace sin darse cuenta el mal que le puede llegar a hacer esta es la ironía de la condición existencial del ser humano que con su propia habilidad y precocidad analítica comprensiva inventiva que tiene su inteligencia termina es como que está mirando para adelante y tiene la vida orgánica a sus espaldas y no la puede ver está trabajando para ella pero hace las cosas de una manera que es inventiva nueva distinta analítica no es un razonamiento que haya creado la vida porque nuestra inteligencia no es la misma inteligencia del cosmos o de la evolución que creó la vida entonces nunca la vamos a poder comprender como capacidad pero si tenemos un instrumento que empuja dentro de ella para avanzar para evolucionar entonces lo más importante que puede llegar a ser el ser humano es comprender que se encuentra en una condición existencial incambiable es simplemente la la ¿cómo se dice? la condición existencial que es que nos define una relación no armonizada no sintonizada de la lógica de la inteligencia lógica y la mente natural si el ser humano como totalidad como forma viviente colectiva no como la filosofía que proponen acá o allá sino que una comprensión de lo que le ocurre al ser humano en este mundo se da cuenta que ese es su primer su primer desafío realmente comenzaría a tener a ser dueño y a poder tener la conciencia aplicada sobre su propio bienestar su propia sobrevivencia sana sobre el planeta hasta ahora el ser humano nunca ha logrado hacer esto lo que sí ha ocurrido desde el principio de la historia es que veía o sea sabía que que sus hijos estén sanos que vayan al río a comer frutillas la sociedad o sea por ahí saltera gritan un poco pero ven que mal se vive bien se entienden todos se perdonan todos y se va adelante en colectividad en comunidad y esta es la estabilidad el estado de paz siendo realmente la condición más natural y más estable del ser humano va avanza a medida que su inteligencia lógica analítica fue creando inventando construyendo el mundo se encontró con problemas y cosas que no se suponen no tienen que suceder porque nunca fue su intención de por ejemplo inventar un puente y que cuando su familia estaba cruzando el puente se derrumbara y se murieran todos en el río o sea no era su intención su intención era diseñar inventar un puente para llegar al otro lado donde había otros animales para cazar entonces ¿qué pasa? de repente hay algo como dijimos al principio la voluntad viviente solo entiende vivir y proliferar y andar para adelante ese es el primer paso ese es donde aparece la pelota en el juego digamos no hay una negociación no hay nada con que comparar ni con que discutir solo existe el vivir entonces como ese es estamos hablando al principio del orden vertical o sea de que también imaginarse que se puede razonar de una manera no bidimensionalmente sino que también tridimensionalmente entonces si nos ubicamos nuestro razonamiento en un espacio tridimensional nos damos cuenta que al ocurrir esa primer inesperada traición a la voluntad de querer vivir algo algo nosotros que donde la primer palabra fue vivir no pudo aceptar que algo dijera a lo mejor no te dejo vivir o sea a lo mejor hay un tigre que te va a comer un puente que se va a caer o hay algo que no se opone directamente pero resulta crear un obstáculo normalmente la vida en todo su poder y en toda su voluntad pasa por al lado porque es inmensa pero de repente hay algo que realmente lo identificamos como un desafío y sigue siendo inaceptable porque no puede comprender la conciencia viviente del pensar más profundo más intuitivo que haya algo que sea capaz de obstruir la vida en realidad no hay algo no sé que sea un meteorito que destruya todo el planeta pero por esa vida se le acaba a uno pero la mayoría del planeta sigue viviendo este aparece la primer pregunta filosófica existencial que es o sea ¿qué es esto? no ¿por qué? porque ni siquiera ¿por qué entra ahí? porque no puede ser que algo se aparezca contra algo que no tenía ninguna otra cosa más que su existencia no sé si logro explicarlo esto bien o sea la pregunta de poder comprender por qué la oposición a la vida aparece por el mismo hecho que sólo existe el avance de la vida al principio en lo más profundo de nuestro subconsciente intuitivo sólo sabemos que hay que vivir ni siquiera existe la 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 pregunta ¿por qué? porque no están los elementos que puedan darme un discurso inmediato que pueda explicarse porque hay como una cosa que nos choquea en otras palabras cuando hay una traición a la voluntad de vivienda y sí aparece la pregunta ¿por qué? digamos hagamos de cuenta quería exagerar un poco para que se entienda lo lo primaria que es esta situación entonces como toda pregunta a lo que no solamente nos intriga y queremos resolver y nos da curiosidad sino que a la voluntad de vivir en sí propone como la pregunta propone una respuesta es inevitable querer responderlo eso es algo que tenemos que contestar esto no puede pasar porque la vida solo vive entonces quiero saber que es esta cosa que se nos cayó el puente y me mató a los chicos cuando estábamos yendo para otro lado o que comimos levanté una plantita que parecía lo más bien que nos iba a alimentar a todos y resulta que con el tiempo empezamos a morir todos porque esa plantita era venenosa o de repente otro grupo de seres humanos éramos colectividad teníamos toda una aldea buenísima y se reviraron y atacaron sus propios hijos y mataron a sus propios hijos en una guerra tribal cosas que no puede ser que vayan tan en contra al orden que avanza de la voluntad de la vida de la vida de la vida exigen que lo explicamos y no tienen solución porque como dije no existe negociación para la voluntad viviente no hay nada que lo pueda contestar no hay nada que pueda decir yo primero quería hacer bien y después quise hacer mal eso no es una posibilidad uno no puede decir no tiene sentido no tiene coherencia a la intuición que que uno quiera tener un hijo y luego lo use de comida o sea es un ejemplo grotesco pero es para explicar que no hay configuración que le dé respuesta a eso por lo tanto la pregunta de por qué ocurre esta esto inesperado esta traición inesperada a la voluntad viviente debe absolutamente ser contestada para que tengamos una coherencia para que tengamos algo de paz ante todo entonces por ejemplo el hecho que si la tierra es buena nos da de comer nos da aire nos da vida y de repente un animal feroz mató nuestros hijos o se comió nuestras ovejas pasa una vez por ahí pasa otra vez pero tarde o temprano hay algo que debe ser respuesto que es por qué nos pasa esto por qué nos pasa esto a nosotros entonces como el hombre se sintió bajo presión el ser humano se sintió bajo presión a contestar esta pregunta terminó creando o quizás le salió naturalmente por algún algo pero de todas maneras satisfació satisfazo dio satisfacción a esta pregunta diciendo es la voluntad de una entidad externa no somos nosotros nos pasa a nosotros ¿por qué? porque lo tiene que explicar esa entidad externa esa entidad externa que ha tenido distintos nombres dice porque ustedes nacieron a mi gusto no son suficientes nacieron en el pecado tienen el mal son primitivos no les da el bocho son malos tienen que superarse tienen que lograr esto tienen que hacerme caso para que esto no les siga sucediendo entonces de repente esas tragedias que iban en contra a la voluntad de viviente tienen su explicación la pregunta ha sido respuesta la respondimos diciendo lo que comprende esa voluntad externa esa entidad ese ser externo esa inteligencia externa en nuestro mundo comprende el por qué nos ocurre y para mejor explicarnos nos ocurre porque somos nosotros que tenemos nos merecemos de alguna manera que nos ocurran estas cosas entonces así es que partió o continúa de alguna manera la civilización humana ¿qué pasaría si de repente en vez de tener esa historia esa narrativa esa 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 fe esas esas religiones que crean la entidad externa que explican por qué nos pasa lo que nos pasa asumimos y tomamos en nuestras propias manos la condición errante la condición existencial errante que es causada por la lógica analítica precoz en su relación ignorante con lo que al fin y al cabo es la verdad orgánica o sea es como decir que el universo nos nos dotó con un regalo una gran inteligencia que puede llegar a crear el paraíso y nos la pegó como una bola de grasa así grande en la pierna derecha o en la pierna izquierda y bueno esa es ahí la tienen esa inteligencia les va a servir para resolver todos los problemas con los cuales tienen que convivir en ese mundo no van a sufrir más frío no van a tener más enfermedades y esa inteligencia bueno la tienen que cargar en una de las piernas en la pierna derecha es así no hay otra no hay otro lugar donde meter esa inteligencia la tienen que llevar entonces se crea una relación entre lo que sería caminar tranquilamente y livianamente que inclusive acostumbrarnos a cargar ese peso quizás un poquito podemos caminar olvidándonos que tenemos cargado ese peso pero tarde o temprano hay una relación que ocurre una relación digamos de degrado o de traición o como querramos llamarla que ocurre entre la condición de existir con esa inteligencia pegada en la pierna y lo que sería lo más sano y lo óptimo de no tener que sufrir esa traición ese peso pegado con lo cual sí nos tenemos que estar más agradecidos de que nos sirve para salvarnos como colectividad como comunidad humana como forma viviente en este planeta pero ni siquiera nos damos cuenta que está ahí simplemente sufrimos lo que nos causa vivimos sufriendo que nos nos cansa de que nos hace ir doblando de a poquito para otro lado el peso de esa inteligencia de que no nos permite entrar en ciertos en ciertos lugares porque somos demasiados anchos o sea que nos causa un montón de problemas en lo que sería lo que debería ser una existencia natural pero no nos hemos acostumbrado o sea nunca supimos es como que nunca supimos que teníamos esa cosa pegada a la pierna es más así el asunto nunca supimos que tuvimos esa inteligencia que no podíamos llevar lo grande que es que simplemente sabíamos que ahora existimos y que siempre parece ser que siempre existimos y menos mal que nos lo explicó nos lo explicaron los dioses afuera de que esto nos pasa porque nacimos mal no nacimos bien lo que pasa es que tenemos parece que haber sido agregada o nos encontramos en una situación de que no somos conscientes de esta gran capacidad que no y que ignora lo que sería más sano de cierta manera hemos inventado ciencias ecológicas de autosostenibilidad la idea empezó a aparecer con Gaia con las teorías del ecosistema contenido del planeta todo está diseñado para un motivo y todo interactúa y está interconectado y que no podemos ensuciar acá sin terminar de ensuciar allá y todas estas ciencias empezaron a aparecer pero llegamos hasta un cierto punto en el cual no podemos pasar y volvemos a caer en las polarizaciones y en otras limitaciones que somos defectuosos que yo no puedo que él tiene la culpa que ella tiene la culpa y y seguimos sin darnos sin tener una conciencia de nosotros total del del todo estoy leyendo lo que lo que dice el señor este que según él es importante el no todo Marcelo Augusto Pérez y yo estoy diciendo no somos el todo somos todo para empezar de arranque siempre fuimos una comunidad una sola comunidad no pero una colectividad de seres humanos como única forma viviente o sea que la comprensión empieza ahí en realidad si queremos comprendernos bien y saber bien qué hacer para nosotros decir que el separarnos es una manera más primitiva más básica más fácil es una manera escapista es una manera de eso también causa gracia el liberalismo porque el liberalismo propone una cosa así grande la libertad la libertad la libertad pero en realidad no hablan diez palabras antes de terminar diciendo bueno que se jodan esos entonces hay que sacarlos a la cárcel defendete con una pistola porque es tu derecho a defenderte sobre los malos o sea que empieza a hablar de separaciones en la sociedad y en realidad la libertad absoluta la libertad efímera o sea la libertad mística completa real de toda forma viviente es una en que podemos existir como colectividades el ser humano aún más todavía porque se puede dar cuenta de esto mejor que los elefantes que de repente bueno se agrupan y se crean grupos naturales y bueno ellos están por allá nosotros por acá pero no tienen tanto interés ni los gorilas ni los monos tienen tanto en conquistar en cambiar al otro o sea esa es una locura que tenemos nosotros o sea se pelean hay guerras inclusive entre los chimpancés han visto pero no tienen no dedican en vez de nosotros en vez de dedicar la inteligencia para resolver lo inferior los problemas usamos la inteligencia para acentuar más lo peor de nuestra naturaleza primitiva este de alguna manera el el marxismo el socialismo empezó a concebir esto antes de que se convirtiesen en propuestas políticas con las ciencias de la sociología y la psicología y un montón de ciencias humanas que se estaban creciendo poco antes en Europa en Rusia y empezaron a darse cuenta que hay una gran injusticia en la manera que organizamos las naciones donde todos tienen el poder se concentra en la pirámide siempre ha sido así entonces cuando empezaron a tener este lenguaje este vocabulario que se empezó a hablar del evolucionismo de ideas que llevarían a la ecología a la integridad de las especies y la integración entre todas las formas vivientes del planeta y un montón de cosas empezaron a aparecer ideas que quizás podríamos crear un sistema político donde nos gobernamos sin separar las clases entre poderosos y gobernantes y masas que viven pobres y no gozan de lo que somos capaces de producir con nuestra inteligencia y bueno como todo concepto inteligente las primeras ideas fueron rudimentarias y peor aún cuando trataron de solidificarlas en sistemas administrativos porque lo primero que hicieron es obligar a la gente a que se conforme a que trabaje y dé los frutos de su trabajo a otra empezaron a obligar a tratar de obligar el concepto y por supuesto no funcionó lo más primitivo lo que más conocemos lo que siempre ha funcionado hasta ahora siempre va a parecer como lo que mejor funciona y mediocremente nos hemos adaptado y acostumbrado en realidad las ideas más difíciles superiores son mucho más difíciles de hacer funcionar todo empieza por un concepto más grande y los primeros intentos son fallidos bueno el marxismo y el socialismo prácticamente son un intento por decirlo así el colectivismo llamémosle son un intento por la humanidad a querer inventar un sistema de gobernación que realmente no separe a la gente que nos haga que haga que no es difícil lo que lo hacemos no es difícil especialmente ahora con todas las tecnologías que tenemos con todas las tecnologías que comunican y enlazan al mundo entero y traducen idiomas instantáneamente o sea que en realidad tecnológicamente estamos muy cercanos a realmente tener la capacidad de algo bien diseñado donde el poder se distribuya en manos de todos y que todos puedan dedicar cuanto les es cómodo o cuanto es su capacidad es su capacidad de aportar hacia la gobernación de un pueblo un conjunto natural de gente cultural lenguaje y por qué no mundo como una colectividad de naciones iguales y respetadas en igualdad también o sea sin querer dominar y controlar al otro aprovechar explotar una debilidad una cosa que necesita para nosotros poder sacar una real colectividad global de naciones que son perfectamente se respetan en igualdad y se dan lugar a que avancen con lo que tienen que avanzar por sí solas por su cuenta sin tratar de de robarle algo que aún no necesitan en fin es lograble una un globalismo sano orgánico justo poco existe en este momento por supuesto así que esto no es para decir que llegue a la hora bueno tendría que apagarlo en este momento iba a agregar otra cosa pero lo voy a hacer demasiado complicado así que bueno así que lo mejor que puede hacer el ser humano es darse cuenta de esta condición casi física que a la cual lo somete su inestabilidad perene que produce la falta de 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 sintonía de la alienación digamos la alienación alienamiento no alienación forastero bueno la que tiene esa parte que conduce esa parte de su inteligencia que conduce que es la lógica inventiva analítica la que inventa ingeniería la que produce filosofías políticas o sociales y la mente que simplemente sabe que está sana que es lo que es que las cosas están bien que sean así otro ejemplo podría ser por ejemplo o sea no necesariamente porque vivamos a través de los diseños que proponemos para la civilización quiere decir que nos vamos a hacer mal no al contrario la lógica analítica inventiva existe es parte del empuje la punta de lanza de la evolución lo que pasa es que nunca debemos perder de vista si cuánto estamos respetando o cuánto estamos honrando y nutriendo y manteniendo sana el orden el diseño natural orgánico de la especie entonces en ese regazo por ejemplo otro ejemplo que podemos ver es los niños en familia se crían y bueno los padres y las madres les enseñan a los niños las capacidades las profesiones cómo leer en la casa o sea los padres están naturalmente junto a sus amigos a la sociedad al pueblo todos les enseñamos a nuestros niños lo que sabe hacer esa cultura esa civilización entonces eso es lo más cercano a la forma orgánica de la existencia natural existe la educación la forma orgánica la inteligencia orgánica no es que esté privada de ideas concretas inteligentes sino que se relaciona más a lo que ya tiene forma evolucionada orgánica natural y en esa sociedad natural siempre hemos educado a nuestros chicos a aprender todo lo que saben hacer los grandes y eso quiere decir que casi siempre los hijos aprendieron la profesión del padre etc. a medida que fuimos avanzando con esa inteligencia precoz y diseñando nuevas ideas para la civilización creamos los colegios la academia perusiana y poner a los chicos todo el día bajo maestras para enseñar un montón de materias y hacerlos en superbochos y que se yo bueno una idea que se nos ocurrió que nos iba a hacer bien a la humanidad bueno dentro de todo mucho más no nos hizo o sea creó distanciamiento entre los hijos y los padres aportó a la desgregación el aislamiento el abandono de los abuelos y los que antes eran parte íntegra de la familia o sea cosas que esté diciendo que hasta hoy son aún verdad y extremos que también hoy son verdad podemos entender que no todas las cosas o sea todo lo que hace la lógica analítica la inteligencia la inventividad del ser humano por naturaleza va a ignorar lo que nos es más sano por lo general lo más sano sería que sigamos comiendo frutas como dicen algunos de mis amigos hippies yo creo que deberíamos volver a comer a caminar por los bosques y agarrar las frutas de los árboles si bueno entonces para que tenemos la inteligencia nunca te vas a curar la enfermedad porque nunca hubiésemos inventado una vacuna entonces que pasa lo que lo que falta ahí es una concientización de la perpetua tendencia a hacernos mal o a hasta a ser inconscientes lo que mejor nos nos conforma al diseño orgánico por parte de la inteligencia lógica inventiva analítica ser consciente de esa desasociación es lo más importante que puede llegar a ser la civilización humana en este momento es darnos cuenta que somos conducidos por esta relación como si fueran los caballos y la carroza o las velas y el barco eso es la humanidad el barco con sus velas la carroza con sus caballos el jinete que lleva sabe cómo dirigir los caballos o el marinero que sabe cómo manejar entender el viento anticipar el viento y mover las velas de cierta manera es la inteligencia que nos falta en este momento en la civilización hasta ahora ese marinero y ese jinete ha sido sustituido por una explicación que es Dios lo hizo así los sufrimientos van a ocurrir aunque la mayoría los hacemos nosotros mismos y bueno eso lo hizo Dios entonces sustituir Dios por la concientización de ser ese marinero y ese jinete para la condición existencial de no sintonización que hay entre barco de madera y vela entre carroza con ruedas y caballos esa es la relación entre la lógica e inteligencia la inteligencia lógica y la inteligencia la incógnita orgánica ahí falta el jinete falta el marinero y eso es lo que debería hacer la humanidad teóricamente de alguna manera quizás las Naciones Unidas hubiese querido hacer ese concepto pero en realidad nunca lo fue ni siquiera desde el principio en realidad fue más gobernado por la intención de los ganadores o los poderosos en Europa antes y después de las guerras o lo que puede ser pero bueno conceptualmente podría ser eso podría ser también podría existir por ejemplo qué sé yo en un restaurante el dueño que tiene una idea de el tipo de restaurante que quiere hacer lo que quiere venderle al público quiere hacer un cierto tipo de comida japonesa hagamos de cuenta y el público los clientes son la población de ese país o del mundo entonces qué hay dueño bueno el manager o el director el gerente como se dice manager básicamente hace lo que dice el dueño entonces hay una relación de dos el público acepta lo que le da de comer al restaurante y bueno lo paga si no le gustó no vuelve y listo ahí no pasa más nada la idea del tercer elemento o sea del jinete o del marinero que entiende que las velas no le importa lo que quiera hacer el bote ni los caballos le importan lo que quiera hacer la carroza sino que se necesita el jinete y se necesita el marinero en el restaurante sería por ejemplo un tercer una tercera profesión que sería yo entiendo que el dueño quiere darle comida japonesa de alta calidad de los clientes y también entiendo que el cliente no debe comer mercurio no debe que se yo el estado no quiero confundir veamos el ejemplo de un restaurante no quiere comer fresco le interesaría que pueda tener una opción que se yo un montón de cosas que el cliente quisiera para su propia casa en familia si tuviera que comer japonés que se yo que sea de cierta manera la situación entonces ¿qué pasa? la tercera persona en el medio sería como la que preserva el objetivo del dueño del restaurante y a su vez aconseja tiene como autoridad por parte del pueblo tiene la autoridad del cliente le dice sí pero no podés darnos comida que sea más de dos días que tenga más de dos días en la heladera y está o sea alguna vez he fantasiado he tenido la fantasía de que las monarquías se podrían se podrían convertir en eso o sea se tendrían que dejar de que su interés sea la soberanía y el poder político y las riquezas y se deberían convertir en los abogados del pueblo que tienen autoridad contra el gobierno en decir no acá hay alguien que está durmiendo en la calle soluciona eso no puede dormir nadie en la calle y el gobierno tiene que arreglar la administración del país para que funcione el tema vivienda y no haya más gente en la calle este por ejemplo ¿no? y eso la verdad que sería una solución para las monarquías que no no tiene nada que ver con funcionan pero sería interesante ¿no? que se cambiaran se reinventaran de esa manera ¿no es cierto? bueno ¿es una nueva religión esta? no sí y no o sea lo que pasa es que la religión aparece por esta necesidad por la necesidad de poder contestar esa pregunta que es inéditamente implausible imposible de que exista esa disonancia entonces por lo tanto se generó la pregunta de por qué la traición y qué sé yo y lo contestamos con una conciencia con una voluntad externa que así lo hizo y que es culpa nuestra por supuesto porque no le podemos poner la culpa o sea algunos dicen ¿no? que el diablo y Dios es la misma cosa bueno en fin pero lo que no hicimos nunca es adueñarnos de nuestra condición existencial que es esta relación fuera de sintonía entre la lógica y la inteligencia y la realidad orgánica de la cual somos conscientes inteligentemente también entonces sería ese el lugar donde existe y sí porque lo que estoy hablando de alguna manera la tercera persona es como digamos la profesión verde se podría decir las ciencias ecológicas claro lo que pasa es que si fuesen realmente ciertas del todo sería un quilombo porque lo orgánico lo verde se dedicaría por ejemplo a que se evite el aborto de toda en toda manera posible nada más que por ejemplo si van a ser deformados o o con no o una enfermedad hereditaria que que eso ya la vemos que está presente en el feto o criterios que tienen que ver con la maximización y la optimización de la forma viviente orgánica pero se preocuparía por educar una sociedad que no termine en situaciones donde se desea un aborto no es que la inteligencia política verde no es una que prohibiría y obligaría a las mujeres a tener bebés sino que se preocuparía a ir más atrás a donde está la el principio del problema que es que ocurre la concepción cuando no iba a ser deseado el bebé entonces que ni siquiera ocurra esa concepción y eso tiene que ver con educación social con respeto social entre la gente con una responsabilidad hacia tu propia sexualidad con sistemas contraceptivos no estoy pensando en inglés no me viene no me viene ahora maneras de prevenir el embarazo instrumentos para prevenir se me fue de la cabeza bueno evolucionar eso avanzar eso tecnológicamente no son medicinas o aparatitos que se usen que se yo lo que fuese pero hacerlo más aceptable más cómodo todo junto todo todo serían todas las inteligencias que se dirigirían a prevenir que ocurra el embarazo para no tener que ir contra la vida pero no a través de prohibir la mujer ni nada sino que quizás haciendo más responsable haciendo más partécipe igual de partécipe al varón en toda situación de embarazo y de lo que habría de ser un aborto no que el hombre sea una cosa que desaparece en la sociedad sino que sea igual a la par adelante del médico adelante de la ley adelante del momento de que se hace el aborto igual que lo que tuvo que ver con la creación de esa situación siempre de la mano porque sigue siendo su mitad su producto sus repercusiones los resultados de sus acciones o sea que siempre a la par con la mujer en todo aspecto de comprensión intelectual legal médica de todo psicológico debería compartir el hombre en igualdad las situaciones de embarazo además o sea la inteligencia política verde comprendería orgánicamente al embarazo y por lo tanto se atendería a las cuestiones una cuestión a un nivel social cultural educativo responsabilidad porque también tiene que ver con la libertad porque cuando somos más conocedores responsables entendedores de cómo funcionan las dinámicas sociales y nos convertimos en seres responsables por las acciones por nuestras acciones o sea causar el desarrollo de la homosexualidad en nuestros niños como sociedad como cultura o causar embarazos en chicas que después no quieren las dejamos solas sin el hombre ni siquiera o sea nos convertimos en una sociedad con menos necesidad de gobierno con menos necesidad de ser dichos lo que tenemos que hacer y más cercanos a poder existir en una colectividad o comunidad más orgánica más natural gracias a una maduración de nuestra comprensión y nuestro comportamiento o sea una maduración de nuestro comportamiento a través de de una más real y orgánica la comprensión de cómo funciona la sociedad de cómo son bueno hasta ahí llegué listo gracias chau